Por la prenda reina que la ve el mar Su pequeña huella no vuelve más Y un sendero solo de penas Silencio llegó hasta la lua profunda Y un sendero solo de penas Mura ciego hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores fielos cayó tu voz Para recostarte a llorar en el canto de más Caracolas marinas La canción que cabe en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas al pancina con tu saboreidad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz tan antigua de viento y de sal Te deje mi alma y va y me está llevando Y te vas hacia allá como sueños Dormida alfonsina vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de agua y de coral Y fosforescentes caballos marinos Y los habitantes del agua Una jugada pronto a tu lado Y fosforescentes caballos marinos Bájame la lámpara un poco más Bájame la lámpara un poco más Bájame de duerme cuando dice en paz Y si se llama él no le diga que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si se llama él no le diga nunca que estoy Dile que me he ido Te vas al pancina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz tan antigua de viento y de sal Te deje mi alma y va y me está llevando Y te vas hacia allá como sueños Dormida alfonsina vestida de mar Te vas al pancina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz tan antigua de viento y de sal Te deje mi alma y la está llevando Y te vas hacia allá como sueños Dormida alfonsina vestida de mar Aplausos 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 Aplausos